¡Ay! Se ha ido el sol, ¿verdad? ¡Qué alegría, ¿no? ¿Alguno tenéis una carita de colorado? ¡Ay, cómo estáis algunos ya! ¡Cómo estáis algunos! Bueno, vamos avanzando, vamos avanzando, poco a poco, vamos disfrutando. El Lorenzo se ha escondido, ahora podéis estar un poquito mejor. Y nos vamos a preparar para recibir a alguien que nos llega desde... Puerto Real. ¿Sabéis quién es? No me estoy enterando. Sigo sin enterarme. Pues presentarlo vosotras. ¡Salvador Pitu! Llegando mayo a mi vida, no estoy pa' nadie. No estoy pa' nadie. Sé que cuando mayo me llama, pierdo mis cinco sentidos. Y solo tengo en mi mente, ya la vida rocío. Montura, tribo, caballo y mi medalla. Contura, tribo, caballo y mi medalla. Contura, tribo, caballo y mi medalla. Y mi medalla. Y mi medalla, yo ya galopo soñando por esa raya. Yo ya galopo soñando por esa raya. No estoy pa' nadie. No estoy pa' nadie, que cuando mayo me llama, pierdo mis cinco sentidos. Y solo tengo en mi mente, ya la vida rocío. Llegando la primavera, retomo el vuelo, retomo el vuelo. Llegando la primavera, retomo el vuelo. Llegando la primavera, retomo el vuelo. Retomo el vuelo y voy como un pajarillo buscando el cielo. Y voy como un pajarillo buscando el cielo. No estoy pa' nadie, que cuando mayo me llama, pierdo mis cinco sentidos. Y solo tengo en mi mente, ya la vida rocío. Camino, polvo y arena, me están rondando. Camino, polvo y arena, me están rondando. Camino, polvo y arena, me están rondando. Me están rondando. Y en una ermita la vie, me está llamando. Y en una ermita la vie, me está llamando. No estoy pa' nadie, que cuando mayo me llama, pierdo mis cinco sentidos. Y solo tengo en mi mente, ya la vida rocío. No estoy pa' nadie, que cuando mayo me llama, pierdo mis cinco sentidos. No estoy pa' nadie, que cuando mayo me llama, pierdo mis cinco sentidos. Y con todos vosotros, hay ganas de sevillanas, ¿no? Hay ganas de feria, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer mi segunda sevillana, mi nuevo single de este año. Queremos que yo darle un poquito de humor, un poquito de... Vamos por reírnos, que ya hemos llorado bastante y hemos sufrido, ¿vale? No me ponga más excusa para todos vosotros. ¡Vamos a bailar! No me ponga más excusa, va a bailar mi sevillana, va a bailar mi sevillana. No me ponga más excusa, y báilala sin temores. No me ponga más excusa, baila con las precauciones. Vamos a empezar por la primera, como esa sevillana vieja. Coge del talle a la chiquilla, mira la cara a cara con mascarilla. Y que mejor sevillana, pa' bailar en estos tiempos, cuidando de las medidas. Y si hay algo que contagie, que contagie la alegría. No me ponga más excusa del aforo en los locales. Del aforo en los locales, no me ponga más excusa. Del aforo en los locales, que pa' bailar una sevillana, el aforo con dos vales. La segunda más pegadita, hay que bailar la vacuna. Y si no tiene el pasaporte, llévatela, llévatela. Y que mejor sevillana, pa' bailar en estos tiempos, cuidando de las medidas. Y si hay algo que contagie, que contagie la alegría. No me ponga más excusa, que no suenan como antes. Que no suenan como antes. No me ponga más excusa, que no suenan como antes. Si yo te toco las palmas, y no suenan con los guantes. La tercera en taconeo, la cosa se pone seria. Cuidado con tantos roneos, que como coja el virus, no huele, no huele a feria. Y que mejor sevillana, pa' bailar en estos tiempos, cuidando de las medidas. Y si hay algo que contagie, que contagie la alegría. Se acabaron las excusas, ríe, sueña, baile y canta. Ríe, sueña, baile y canta. Se acabaron las excusas, ríe, sueña, baile y canta. Que al igual que las vacunas, solo nos falta la cuarta. En estas vueltas y vueltas, es momento de enamorar. Quiero que hagas una promesa, que antes que acabe la cuarta, no me vaya a atornudar. Y que mejor sevillana, pa' bailar en estos tiempos, cuidando de las medidas. Y si hay algo que contagie, que contagie la alegría. Muchísimas gracias, gracias de corazón. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué queremos? ¡Otra! Pues ya está. ¡Olé! Bueno, hacemos un palito de algo, ¿sí, no? Bueno, pues yo voy a ser una sevillana. Y yo cada vez que la canto, no tengo otra que cantarla con el corazón. Como todo lo que hago, pero esta más, todavía. Una madre es lo primero, se titula. Madre mía, madre mía. Y vamos a un palito de ella, ¿no? Para todas las madres del mundo, que sois las mejores. ¡Aplausos! Consejo que da una madre, nunca lo de por perdió. Nunca lo de por perdió. Consejo que da una madre, nunca lo de por perdió. Y un por si acaso, mare, mare, y abrígate que hace frío. Y quieres siempre a tu madre, alífale sus pastigas, alífale sus pastigas. Que quien no quiere a una madre, no quiere a nadie, nadie. Que una madre es lo primero, y ante mi madre te rinde. Y te quitas el sombrero, porque Dios hizo a mi madre, la mejor del mundo entero. Es que hay que comérselo con papa. Hay que comérselo con papa. Muchas gracias. Querido Pitu, gracias, como siempre, por acudir a la llamada de Sevillanísima. Siempre acudiremos, tú lo sabes. Aquí estamos con la cabefa. ¡Ese aplauso para Pitu! Muchas gracias. Gracias.